Porque no dejan de estarse amargando De estarse preocupando siempre por los demás Y esas personas a las que están criticando Ni cuentas están andando de lo que hablan por detrás Si usted mi amigo siente que es uno de esos Escuché de este consejo, no viva por los demás Hola que tal amigos de TDI Colombia Estamos hoy con un artista de talla nacional No de talla grande porque es más alto que yo Don Julio Andrés, bienvenido a TDI Colombia Y cuéntenos que nos trae para hoy ¿Cómo es? ¿Vivan y dejen vivir? Sí señor Alejandro, los saludos muy felices para ti Para toda la gente que nos acompaña en TDI Colombia Muchísimas gracias por la invitación Yo quiero aprovechar este espacio para saludar muy especialmente a toda la gente Pues de este llano tan bonito de nuestro país No solamente del llano, de todo el país Sí señor Que nos está viendo A esta hora en todos los municipios y ciudades De donde está nuestro canal Y bueno, primero que todo Antes de que me cuente la historia de Que vivan y dejen vivir Cuéntenme ¿Quién es Julio Andrés? Bueno yo soy artista de la música popular Y hombre está en la capital de este género Sí claro, allá es el centro mundial de la música popular Dejo un amigo En Colombia hay unas regiones muy especiales para Digamos los géneros musicales Y a nosotros nos tocó la música popular Y hay que llevarla pues con mucho orgullo Porque definitivamente hace parte de nuestro folclore colombiano Aparte de eso, bueno Yo soy, digamos, docente de profesión Y alternamos en el tema de la música ¿Profesor de qué? ¿De música? Estaba encima de educación física o de música Cuando no estaba tan gordito No, mira que ya soy Soy directivo Pero fui docente de ciencias naturales Yo soy ingeniero ambiental Y terminé por las áreas de la vida en el tema de educación Y cómo entonces terminó con el tema de la música Porque, o sea No hemos terminado Todavía estamos de buenas relaciones pues con la música Imagínese, o sea, eso es un zancocho Bueno, es casi lo mismo que tengo yo Bueno Alejandro, en el colegio empecé la formación musical En un grupo que se llamaba Lorfeón Fui cantando en los coros Tenía una amiga con la que cantaba Hacíamos música de Pimpinela Pues que era muy casual Pues porque hacíamos unos espectáculos bien chéveres Y así fuimos haciéndole a la música Establando hasta que llegamos en el 2008 Con la primera grabación De una canción que se llamaba Me pusiste a perder ¿Y qué puso a perder? No, no, nadie Todos hemos ganado Ah, bueno Eso es bueno Hay que resaltar que cuando uno pierde Tiene muchas puertas para ganar Es decir, tú te tropiezas Te vuelves Y te paras Y te paras para muchas cosas Claro, digamos la invitación es Que hombre Esté más pendiente de la vida del otro Esté más pendiente de su vida La vida es muy corta Hay que vivirla Hay que disfrutar Hay que aprovecharla Y a veces hay algunas personas Que de pronto Gastan un poquito de su tiempo La idea era hacer una canción Dentro del género popular Que calara, digamos Dentro del gusto popular Con una temática diferente Al tema del amor y el desamor Que nosotros normalmente Siempre le cantamos a eso Al desamor Al despecho A la tristeza Con esto tocamos un tema Muy popular Que es Hombre, pues que somos víctimas De la lengua ajena A veces por ahí Entonces nos unimos Y hicimos esta canción Que queremos poner a disposición De toda la gente En todos los municipios Donde está la señal De TDI Colombia Eso Eso sí está Muy interesante O sea La canción fundamentalmente Es para que nadie Se meta en la vida del otro Así, sencillo Cantárselas a otro Pues póngale esta canción Póngale volumen Y se la dedico Como para ponérsela A la vecina Que tengo por ahí Que está dando toda pendiente Entonces ¡Prum! Le pongo el equipo Y vea Ahí está este Excelente recomendado Entonces, bueno Vamos a iniciar con Eh... Viendo este video De vivan y dejen vivir De Julio Andrés Que ahorita Le voy a Le voy a preguntar Mejor dicho Le voy a meter al rancho Después de esto Y de Unos mensajitos De La gente Que nos Ayuda De nuestros socios comerciales Porque si usted Quiere ser socio comercial Simplemente Busca nuestra web PDI Colombia Punto Com Punto Co Y ahí Le damos la información Que usted necesita Para volverse No cliente Sino socio De nuestro canal Entonces Vamos a ver el video De vivan y dejen vivir Y Eh... En un ratico Volvemos Con más de Don Julio Andrés Con este Este compilado De éxitos Que Oiga Me tiene que contar El 9 Pero ahorita Les decimos Les decimos De que Cuál es el El nombre De ese De ese track Número 9 Entonces Vamos a una pausa Y Volvemos con Julio Andrés ¿Por qué no dejan De estarse amargando De estarse preocupando Siempre por los demás Y esas personas A las que está criticando Ni cuentas Estarán dando De lo que hablan Por detrás Si usted Mi amigo Siente que Es uno de esos Escucheme este consejo No viva Por los demás Ya desecuenta Del daño Que se está haciendo No vive Su propia vida Depende Del que dirá Si de mí Hablan Yo ni cuenta Me estoy dando Menos mal Soy importante También para Los demás Que con quien salgo Que sigue De borracho Y que mujer Tan fea La que me conseguí Que llegue tarde O que salí temprano Yo si vivo Muy bueno Ya no sufra Vas por mí Julio Andrés Pa' que lloren De envidia Si señor Por qué no dejan De estarse Amargando De estarse Preocupando Siempre Por los demás Y esas personas A las que están Criticando Ni cuentas Estarán dando De lo que hablan Por detrás Y menos mal Los gustos Son tan distintos Si para mí Algo es bueno Pa' muchos Eso está mal Y si este tema Usted lo está tocando Mejor váyalo pensando Y para ella De sufrir Si de mí Hablan Yo ni cuenta Me estoy dando Ya de una vez Por todas Vivan Y dejen vivir Que con quien salgo Que sigue De borracho Y que mujer Tan fea La que me conseguí Que llegue tarde O que salí temprano Yo si vivo Muy bueno Ya no sufra Más por mí Que con quien salgo Que sigue De borracho Y que mujer Tan fea La que me conseguí Que llegue tarde O que salí temprano Yo si vivo Muy bueno Ya no sufra Más por mí Bueno seguimos aquí Con los artistas De TDI Colombia Con Don Julio Andrés Oiga esa canción De Vivan Y dejen vivir Buena Buena Ya la estuve La estuve Escuchando Por ahí Y está Chévere Ahí la miramos También La gente Ya saben Si ustedes Quieren pedirla En nuestros espacios En TDI Play Lo pueden hacer Llamando al teléfono O estando pendiente A la programación Ahí en TDI Play De 9 a 11 De la mañana Ya saben Que pueden pedir Su música favorita Pueden enviar Sus saludos Decirle Hola mamá Estoy bien Mándeme para el pasaje Y todas esas cosas Y entre eso También pueden pedir Los éxitos De Julio Andrés Bueno Julio Bueno ya sabemos Que es docente Profesor de ambiental Que no es de música Pero se dedica A la cantada A donde está ahorita Radicado El centro de operaciones De Julio Andrés Está en Bogotá O en Pereira todavía Yo vivo en Pereira Yo estoy en Pereira Desde allí nos desplazamos Digamos para todos los Entonces que hay que ir Desde nuestro país Además que estamos Como a Pereira Le llaman el triángulo de oro ¿Sabías? Si Es como la puerta Que ingresa O que permite el ingreso A muchas partes Te puedes ir para Medellín Te puedes ir para Bogotá Te puedes venir para Para el Huila Te puedes ir hacia el Valle Por ejemplo Hacia la costa Entonces por allá Bienvenidos todos Pues si No me ha caído en cuenta Pero si Si Pereira es como Un enlace Más que Bogotá Bueno Entonces De ahí sale Para donde quiera ¿Si o no? Es correcto Lo más que es que La ciudad pequeña Es el mejor vividero Te cuento que entramos A Bogotá Y nos llevamos Como tres horas En un tranco Yo creo que Dígamelo a mí Que yo tengo que subir A Medianada Y eso Se demora Uno tres horas Subiendo Y cuando no hay Derrumbe Y cuando Y llega uno A Bogotá Y dice No ya coroné Tengo que esperar Otra hora Para atravesar Bogotá En algunos casos Bueno Venga yo estoy Viendo aquí Canciones con Dora Livia Con Con el maestro Argemiro Jaramillo Con los cuatro Con Luisito Muñoz Oiga usted ya Ya está En 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 los top De arriba ¿No? En la plana mayor Porque para buscar Digamos Estos Estos Duetos Eso es Un imposible Yo he visto A varios Que han querido Hacer esos duetos Y vea Yo ya vea Por aquí Es que Me engañaste Con Dora Livia El trago ¿De qué trata el trago? El trago Es una canción Que hicimos Con Luisito Muñoz Inicialmente Era Vamos a hacer tres Vamos a hacer un trío La propuesta Al final Que solo la hicimos Con Luisito Y es Se reúnen dos amigos Y eso Y cuentan A veces el trago Que te permite Por ejemplo Desahogarte O estar contento Compartir Unir No es una apología Al trago Simplemente es contar Que en ciertos momentos Que se acompaña uno De algún licorcito chévere Termina uno Despertando muchos Sentimientos Sentidos Emociones Muchos secretos Porque el trago Es el mejor Consejero No No es el mejor Método Para que alguien Le cuente la verdad Al otro Por eso es que dicen Que los borrachos Y los niños Son los que siempre Dicen la verdad Entonces ahí está Nosotros decíamos ahí Aunque nos llamen Borrachos Queremos decir Que no somos Ningunos borrachos Simplemente A veces Se reúnen Y no critique Que todos lo hemos hecho En algún momento Así sea con una copita de vino Un coctelito Cosas así Algo suave Bueno Ya vemos que está El trago Venga Cómo está De presentaciones Para diciembre Cómo está Alistando Esa temporada De sembrina Ahorita Que ya Ya ahorita Ya aquí Volteamos a la esquina Ya es diciembre Entonces Cómo está Esa temporada De sembrina Estamos preparando Muy bien Desde más o menos Septiembre Uno ya se viene Preparando Para recibir la navidad Yo pienso que es una De las épocas más bonitas De nuestro año Del año Donde uno comparte Cerrone con su familia Con su gente Come de todo Se vale comer Natillita Oñuelos Lechona Marranito Todas esas cosas Y adicional Termina uno más gordo De lo que quería ser Yo vengo a hacer Varias navidades Y Entonces Me siento mejor Y dentro de esta temporada También viene música Digamos bien especial Pues para la temporada De sembrina Con canciones así Bien picanteicas Con doble sentido Bueno Y Aparte Aparte De 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 Vivan Y dejen vivir Que trae Para diciembre No Venga Como es Casi que lo voy a pegar Al tema de diciembre De Julio Andrés Me saborea la suegra Como así Le paso a usted Ese es para diciembre Como te parece Vea Le pegue No No Venga O usted fue el que se la saboreo Porque Como es el cuente Como es el cuento Ese fue por accidente Pero yo siempre he hecho Se imagina Como Faro Grisales Por ejemplo Por 60 y tantos años Y se ve todavía muy bien Esta mujer Hay fotos donde Por ejemplo En las redes Se ve fotos Donde Dice 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 el que la hizo No sé si ser novio Suegro Padrastro Entonces ¿Cómo hace ahí? Bueno Es un personaje Que se casa ¿Cómo te parece? La noche de su boda Pues hicieron una super fiesta Invitaron muchísima gente Y mucha gente Se quedó en casa De donde hicieron la fiesta Entonces El novio se emborrachó Entonces lo fueron a acostar ¿No? Y resulta que la suegra De pronto en esa nostalgia Que dejó su hija Que se casó O etcétera También se emborrachó Se puso a llorar Entonces para que no llorara mal La sacaron de la fiesta Y la acostaron Y como no había donde acostarla La acostaron con el yerno Con el personaje Que se acaba de casar Y el yerno aprovechó Y le hizo la noche O a la suegra Y tienen que verse El video completico Para que usted se Sepa que pasó Pues sabe que Sabe que De una vez Mandemos a la gente Que lo vea Y de una vez Igual Ya saben que Para diciembre También Está toda Nuestra programación Optimizada Para que Ustedes pidan Su música de diciembre Vamos a tener Horario especial Para esta época Y dentro de eso Va a estar Aquí mire Julio Andrés Me saborea la suegra Entonces vamos a verlo Y ya regresamos pues Ay tan lindo Mi pachichurro Cuál lindo No ves que parece Un camión por debajo Ay amá Esa bronca Que usted le tiene Julio Andrés Pa' que lloren De envidia Si señor Les cuento Que me casé Y en plena Boda Me emborraché Fue tanto Lo que bebí Que en media fiesta Me les dormí Mi suegra También bebió Igual conmigo Se emborrachó Pero le dio por llorar Entonces la fueron A acostar Mi esposa Con mis cuñadas Preocupadas Por mi se fueron Se fueron a buscar cama Para acostarme a dormir Y como todas las camas Se encontraban ocupadas Me acostaron con mi suegra Que también borracha estaba ¿Y qué pasó? Cuéntenos más Cuéntenos más Que nos queremos Enterar Cuéntenos más Que nos queremos Enterar Desperté en la medianoche Y al sentir un cuerpo Junto a mí Creyendo que era mi esposa Le quité todo Y me resolví Pasaron todas las cosas Que ustedes puedan imaginar Y al sentirme satisfecho Ahí me dormí Sin aliento ya De pronto a la madrugada Sentí que mi suegra habló Diciendo desesperada ¿Quién fue el que me desnudó? Creyendo que era mi esposa Con mi suegra estuve yo Y como estaba borracha Ella ni cuenta se dio Ay no Este hijo de madre Se saboreó a mi mamá Saboreó Me pegó con una mastijada Oiga mami ¿Usted por qué no le dijo nada? Pues sabes que yo Con ese desgracío No me hablo Al otro día Mi esposa me dijo Usted que le hizo a mamá Ustedes durmieron juntos Y ella hoy no puede ni caminar Le dije no fue mi culpa Me confundí en tanta oscuridad Y al creer que era usted mi hija Aproveché la oportunidad Y pasados nueve meses Ahí sí se complicó el lío Porque ambas tuvieron niño Y todos los hijos míos Mi esposa brava conmigo Le dije no me atormentes Que el tuyo fue por amor Y el de ella por accidente ¿Y qué pasó? Cuéntenos más Que nos queremos enterar Empaco todos los chiros Y se me largó la negra Y yo estoy con los dos hijos Y viviendo con la suegra Ahora verdad Me gané la lotería sin comprarla Bueno y seguimos acá con este invitazo De la élite Del género popular Venga se me volvió a preguntarle ¿Dónde graba? ¿Allá mismo en Pereira? ¿Donde los duros, duros, duros? Sí digamos que hay unos estudios bien interesantes En la ciudad de Pereira Especializados en el género popular Por ejemplo La canción La canción Vivan y Dejen Vivir La hice con Freddy Montoya Que es la otra voz Que hace la canción Ángelo Demonio Con Luisito Muñoz Sí yo sé que ese es muy buen amigo de nosotros acá Eso, el pisco Y alias Don Zatas le pongo yo Porque es el demonio Entonces yo llego cada vez que hablamos Por ahí cuando trata de venir O viene a concierto O ahí viene de paseo Entonces yo ole Don Demonio Ole Don Zatas Él es el arreglista de esa canción No, él es buen productor Buen productor Y no, el estudio es muy bueno Muy bueno Es muy bueno Tiene muy buen sonido Adicional He grabado también con Diego Pared Por ejemplo Allí grababa Johnny Rivera La misma Doral Y Andy Rivera Muchos otros Con él además de Hay otro que se llama John Byron Ocampo Tiene la oportunidad de trabajar hasta el momento Con cuatro productores Es bueno porque tú Con personas diferentes Suenas diferente Sí, claro Y de eso se trata la vida De un artista Y más así como Julio Andrés Que ya está en la élite Porque es que grabar con Don Demonio no es fácil Y grabar así con varios No es fácil Y más grabar en Pereira Tampoco es fácil Porque muchos de los artistas Que nos han venido acá Nos dicen No, es que usted para ir A agendarle cita Por ejemplo A Freddy Montoya Entonces tiene que decirle Por acá con quién sabe cuánto tiempo Y vea Aquí está una de las De eso Y el sonido es muy bueno Por ejemplo Esa canción que vamos a hablar Como la canción que grabaste Con Doralivia ¿Dónde la grabó? ¿Allá con Freddy? O... Esa canción la hicimos con Freddy Que queríamos hacer una Una fusiosita Fusión muy interesante Con un sonido Muy, muy banda Un poquito banda Digamos Muy también colombiano Para no sonar tan extraños Y de una historia Bien particular Entre una pareja Un par de amigos Que se unen únicamente Para, digamos Para momentos de placer Esos son tratos Que a veces uno hace por ahí Con ciertas personas Con las que uno tiene Mucha química Y tiene mucha confianza Sin ningún tipo de compromiso Se encuentran Pasan rico Y como si nada Y todos chéveres Felices los cuatro Con los amigos con derechos Eso Como felices los cuatro Y bueno Y dentro de toda esta lista De canciones ¿Quién? ¿Con cuál de todas estas? O no sé si No estoy acá ¿Con cuál de todas? Y entraste Digamos Como que se te abrieron Las puertas ya No de ser el profesor De 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 ¿De qué? De Biología De física Y de Músico Pasar a músico Sino ¿Con cuál canción fue Con la que Iniciaste Digamos Con la que Dijiste Esta fue Esta fue Y esa fue Porque esa es la que Le ha abierto Todas las puertas Del país Pues la cédula de Julio Andrés Definitivamente es la canción Vivan y dejen vivir La que Estamos escuchando en este momento Por nuestro llano Bonito de Colombia Lo que pasa es que La música popular Normalmente se trabaja Por regiones ¿No? Sí Pues esta canción sonó Hace algunos años atrás En el Cafetero Valle El Cauca En Antioquia En el departamento De Nariño Por ejemplo No habíamos explorado Este territorio Porque nosotros hablábamos Internamente Y es que En esta zona La música popular Suena un poco diferente Ahora se ha hecho Un poco más nacional ¿No? Ya escuchamos Todo lo de todos Entonces dije Pues vamos a la canción Con la que abrimos puertas Que es precisamente esta Vivan y dejen vivir Pero en el eje cafetero Pues digamos hay otras Por ejemplo Hay una que se llama Soy un borracho Hay una que se llama La maldición carrilera Que tiene un video muy bonito Todo grabado en el departamento El Quindillo Si esa yo la he visto Yo la he visto por ahí Yo la he visto por ahí Es chévere Es chévere la canción También es muy jocosa Pero de todas Con cuál O sea con cuál fue La que tú dices Esta Con esta canción Luego de darle Y darle Y el intento El intento Con esta fue que Ya pude entrar A todo el país Claro Digamos primero Hubo una que se llamaba Me pusiste a perder Y esa fue Digamos la puerta Donde tú ibas Tocabas Te conocían Si hacías la antesala Ah usted es el de esa canción Venga Y después llegaste Con Vivanígen Vividio Vivanígen Vividio Definitivamente fue la Eso La que me Digamos me consolidó En muchas zonas Y esperamos que así sea Aquí en nuestro llano Así va a ser Así va a ser Y aprovechando Vea El vino a aprovechar La temporada de diciembre Yo sé Por qué se lo digo Bueno Julio Andrés Ya para terminar Bueno Se nos ha olvidado Lo importante Donde lo podemos ubicar Porque es que eso Por señales de humo Todavía Aquí no se usa Teléfonos de contacto Donde lo puedan contratar Redes sociales Mejor dicho Ríeguese Donde lo pueden conseguir Hasta la dirección De la casa Si quieren Vale Estamos en contacto A través de las redes sociales En el Instagram Me encuentran como Julio Andrés H En la página de Facebook Como Julio Andrés El canal de YouTube Para que visiten Todos estos videos De los que estamos hablando Vivanígen Vividio Me saboreé la suegra Me pusiste a perder Soy un borracho La maldición carrilera Como los gatos Con Dora Levia Que ahí lo vamos a ver En el canal de Julio Andrés Y en el Twitter Como Julio Andrés Tweet La línea de contacto 314-894-4719 O el correo electrónico JulioAndrésCantante ArrobaGmail.com Ahí están Y al teléfono ¿Con quién hablan? ¿Con usted o con el manager? Muchas veces lo contesto Yo también No falta la que diga ¡Ay, Julio Andrés! Papita, Julio Andrés Si esa línea es más Para, digamos Cosas laborales Por lo otro Escríbeme por las redes sociales Que estoy muy atento Muy pendiente Eso es lo importante Estar pendiente de la gente Bueno, Julio Andrés Esto Mejor dicho Esto va a ser Un Es más que un honor Para nosotros En TDI Que nuestro Nuestros Artistas Colombianos Nos tengan en cuenta Para mostrar su talento Y más de la talla Tuya Porque pues Lo que le digo Ya usted está En el En la parte de arriba En la plana mayor Porque no cualquiera Se puede subir A esa plana Y si se sube Es con talento Y con buena música Muchas gracias Muchas gracias Entonces Por aquí Bienvenido Cuantas veces quiera Cuando quiera A la hora que quiera Viene Toma tinto Y seguimos Difundiendo Todo lo que Está rico el tinto El tinto llanero Me gusta Me gusta Yo que me lo leí cafetero Si Me gusta En especial En especial Búsquese El café De lejanías Que ese es Casi 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 Como el del eje Cafetero Porque es que El del eje Cafetero No hay igual Entonces Bueno Esto fue Don Julio Andrés Y ya para terminar Vamos a dejarlos Otra vez Convivan Y dejen vivir Ya saben Que pueden pedirlo En nuestros espacios De TDI Play En los espacios Que va a haber En la temporada Decembrina En los distintos Espacios Para que ustedes Pidan nuestra música Va a estar programada Desde ya En nuestros espacios Musicales Y ya saben Pueden pedirla Desde ya Hasta cuando se gaste O si la borran Pues puede Si no sale Entonces puede ir A buscarla en Youtube Y ahí la encuentran Entonces Esto es TDI Colombia Y nos vemos En otra oportunidad Con otro artista Ojalá de esta talla Así como Don Julio Andrés Y bueno Los dejamos Con el video De Vivan Y dejen vivir Y nos vemos En otra ocasión Chao pues Chao Porque no dejan De estarse amargando De estarse preocupando Siempre por los demás Y esas personas A las que está criticando Ni cuenta Se estarán dando De lo que hablan Por detrás Si usted Mi amigo Siente que es uno De esos Escuche de este consejo No viva por los demás Ya dese cuenta Del daño Que se está haciendo No vive su propia vida Depende del que dirá Si de mí Si de mí hablan Yo ni cuenta Me estoy dando Menos mal Soy importante También para los demás Que con quien salgo Que si me ven borracho Y que mujer tan fea La que me conseguí Que llegue tarde O que salí temprano Yo si vivo muy bueno Ya no sufra Ya no sufra Más por mí Julio Andrés Pa' que lloren De envidia Si señor ¿Por qué no dejan De estarse amargando De estarse preocupando Siempre por los demás Y esas personas A las que están criticando Ni cuenta Se estarán dando De lo que hablan Por detrás Y menos mal Los gustos Son tan distintos Si para mí Algo es bueno Pa' muchos Eso está mal Y si este tema Usted lo está tocando Mejor váyalo pensando Y para ella De sufrir Si de mí Hablan Yo ni cuenta Me estoy dando Ya de una vez Por todas Vivan Y dejen vivir Que con quien salgo Que si me den borracho Y que mujer tan fea La que me conseguí Que llegue tarde O que salí temprano Yo si vivo muy bueno Ya no sufra Más por mí Que con quien salgo Que si me den borracho Y que mujer tan fea La que me conseguí Que llegue tarde O que salí temprano Yo si vivo muy bueno Ya no sufra Más por mí Más por ti Más por ti Más por ti CC por Antarctica Films Argentina